...de atendernos, 20.50 ahora tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio Mario, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Usted recién, no sé si escuchaba, estábamos cerrando con Gutiérrez Giró que estaba diciendo que en los próximos meses está calculando, proyectándose una inflación con esta inercia por la devaluación y todo lo que se viene de emisión monetaria del orden del 12% y ustedes están pidiendo una asignación extra o un aumento de 100.000 pesos para los jubilados. Cuéntenos, Eugenio. Justamente lo hemos comunicado al Ministerio de Economía y a la dirección de ANSES formalmente, la necesidad de un reajuste extra, es decir, más allá de lo que generó la ley de movilidad, de 100.000 pesos para todos los jubilados y pensionados y para las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad, que son un millón. Esto está relacionado precisamente con el tema que usted señalaba y estaba abordando. Primero, el reajuste del 23.29% anunciado el día 10 por el Ministro de Economía quedó absorbido y con creces por la devaluación del mismo Ministro de Economía, el día 14, porque fue una devaluación de alrededor del 22%, que es más, cuando se traduce esa devaluación a lo que son precios, sobre todo en la canasta de alimentos, que es la canasta más pesa en lo que es la vida del jubilado, es una canasta muy pequeña, es más del 25% promedio. Correcto. Por lo cual, fíjese que el reajuste fue un aumento no nato, porque recién se aplica a partir del 1 de septiembre. Y teniendo en cuenta, claro, que la canasta del jubilado, la última oficial que hemos conocido es de los primeros días de abril, con gastos de vivienda en aquel momento eran 202.000 pesos, cuando nosotros actualizamos esos 202.000 pesos a valores de fines de julio, que es la última inflación que conocemos, estamos en alrededor de 250.000 pesos. Correcto. Si le cargamos en un supuesto, y coinciden casi todos los consultores, un 10% de inflación del mes de agosto, que es más, algunos calculan más. Yo sé. Exactamente. Pero bueno, solo calculando el 10, llegamos al 1 de septiembre, cuando se cobra el nonato reajuste, a una canasta de 275.000 pesos, con haberes que van a ser, para la gran mayoría que tienen la jubilación mínima, de 86.000 pesos, más un bono de 27.000 pesos. Es decir, en síntesis, 24.000 pesos de lo que están cobrando ahora, más ahora, en el mes de agosto. Eugenio, la consulta es esta, lo que ustedes están pidiendo, estos 100.000 pesos, ¿es por única vez o que se incorporen directamente? No, no, que se integre a la VER directamente. A todos. Claro, sí, y lo planteamos a todos, ¿por qué? Porque recorremos que lo que ha sido el bono, ese pago en negro que también tenemos cuestionado, claro, sistemático, a los jubilados y pensionados de los saberes mínimos, lo que ha hecho es, proporcionalmente, los que exceden un poco ese haber mínimo, digamos, hoy está en 80 y va a estar alrededor del... Perdón, hoy está en 70 el haber mínimo, y va a estar en 86 en el mes de septiembre, con el bono 114. Esa aplicación del bono, ese pago en negro, ya desde hace un año, en forma sistémica, lo que ha hecho es, en términos nominales, achatar cada vez más la pirámide, porque no lo cobraron aquellos que exceden por un peso, o por 10 pesos, o por mil pesos, ese haber mínimo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, por eso planteamos en esta primera instancia, y para el trimestre, porque recordemos que lo que se va a reajustar por ley en junio, en septiembre, va a regir hasta diciembre, que es la próxima aplicación de ley de movilidad. Por eso planteamos un reajuste de 100.000 pesos para todos. ¿La va a pagar el otro gobierno? Por lo menos lo que estamos planteando son los 100.000 pesos hasta el mes de noviembre incluido como refuerzo, y obviamente es un planteo de los que todavía no se habla, pero es indispensable hacer para quienes son candidatos a ser gobierno en el futuro, para que esto tenga un financiamiento real, efectivo. Eugenio, ya lo hemos charlado muchas veces, comenzaron a aparecer, por lo menos por parte de mi ley, de algunas propuestas, creo que hemos compartido alguna información. No sé si tienen... Sí, sí. Y una de las cosas que ya... Yo venía planteando hace años ya, como solución, que generó un conflicto fenomenal este año en Francia, es aumentar la edad jubilatoria. Alguien va a tener que ponerse frente al micrófono, una cadena nacional, para eso sirve la cadena nacional, y decirle, muchachos, ustedes que son más jóvenes, van a tener que laburar más, porque hay que aportar más, porque esto así no se arra, ¿no es cierto? No sé si esto... Yo creo que la reforma tiene que ser integral. La variabilidad es uno de los elementos, pero fíjese que con un 50% de trabajo no registrado en negro, y a su vez sin que haya aporte fiscal real, salvo por el impuesto al consumo, no es viable. Es decir, hoy estamos, en lo que ya hablamos también más de una vez, en un gran programa de subsidios por la edad. Es decir, no tiene ninguna relación con lo que es la historia laboral de las personas. Se ha desvirtuado. Exactamente, el 80% están en esa situación, y están ingresando en este momento 800.000 nuevos jubilados, que van a esa mínima, a ese subsidio. Por eso, en el mientras tanto, planteamos que, fíjese que hoy ya la situación es de hambre del jubilado, insumos, decía, que son tanto como la comida importantes en la vida del jubilado, tuvieron aumentos casi del 80% en un mes, y refiero, por ejemplo, a los medicamentos. No habremos de productos de lujo como la carne. Por eso, el 50%. Por eso, es inconcebible, inclusive el ministro, que es un gran farsante en términos de todo lo que es la vida cotidiana, estos asientos contables para ratificar y evitar que entren de foco a la Argentina. Es decir, cosa que aumenta la deuda externa. Nunca se acuerda de la deuda interna, que es la vida de aquellos argentinos que hicieron posible esta sociedad. Para cerrar, el planteo que ustedes hicieron desde la Defensoría es formal. Directamente ingresó en la misión de economía un pedido de una asignación para todos los jubilados. Un reajuste de 100.000 pesos para todos los jubilados del sistema nacional e insisto, para las pensiones no contributivas por discapacidad, para las personas con discapacidad. Y hoy están cobrando 56.000 pesos, Mario. Es absurdo. Realmente no... Y nadie habla tampoco de este tema. Están natados a la jubilación mínima. Son el 70% de la jubilación mínima. Eugenio, muchas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable de acompañarnos, como de costumbre, y formulándose esta confirmación. Gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande. Gracias a usted. Igualmente. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.